hola gente preciosa y guapa de todo el mundo como están bienvenidos esto se llama reacciones musicales o seguramente se llama rock con ronald depende del canal en que esté viendo este vídeo es un placer verles por acá así es que pues al verles por acá me siento muy feliz espero que esté muy bien de salud anda mucha gente con lo del covid uff es increíble ya yo pasé por eso ojalá pues no vuelva a pasar pero este no se lo deseo a nadie esa cuestión del covid así es que nada más a cuidarse un poquitín un poquitín usted sabe cómo no usted sabe cómo a quien tenemos en esta ocasión tenemos a los tipitos es la segunda ocasión que voy a reaccionar a ellos tiene un sonido muy así es que vamos a ver que se traen en esta campanas de la campanas en la noche fue el primer tema que reaccioné a ellos este y pues vamos a ver que se trae con esto de brujería suena como una canción de repente media macabra raúl rufino rufino es el de la voz y la guitarra nadie puede hablar en serio de algo así nadie puede tragarse ese buzón di con ella un verano en un pueblo una casa muy cerca del mar Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos Y dijo, brujería, hice brujería Pinche tu muñeco, le dije, eso no me alarma Y ahora no puedo olvidar Bueno, nos llegan, nos llegan estos tipitos por acá con un poco de sonido alternativo, un noventero definitivamente, y la canción brujería pues algo, una letra fascinada así como del rock este que me tienen acostumbrado al que hay que te, hay que viene lleno cargado de metáforas y no sé qué, ¿no? Amigo Cristi Cueti dice por acá, los argentinos hacen buenas músicas, un saludo desde Argentina A Rodrigo Rodríguez, pues no sé, soy mexicana y el rock argentino es estupendo, me encanta Qué bueno que te encante Analia Carrizo dice, la generación de ahora jamás sabrá lo que fue cuando salió este tema, lo mejor del rock nacional Y por acá dice, ojalá mi generación tuviera esta música Ah, esto de las generaciones nuevas, pues Es interesante Cuando yo estaba jovencito, en los ochentas La gente de los setentas hablaba más de la generación de los ochentas, después la generación de los ochentas hablaba más de la generación Y así se va a ir la cosa, ¿no? Este, yo pues, a mí, yo soy de los que me gusta la música viejita, 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 así es que Mientras más suene así la música, mientras en, no sé, es que hay un sonido en el pop de ahora que no lo aguanto Y ya ves que como un grupo como este, los tipitos, a pesar de ser de los noventas, pues este Guarda ese sonido de rock clásico en esta ocasión, pues el rock clásico alternativo, ¿no? Y sí, sin tener que llenarlo de cosas todas popis, ¿no? Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede El señor de la batería que es Pablo Tevez Él necesita una batería más grande definitivamente Porque yo creo que le, como que, lo veo como que siento que él necesita más, este Un set de batería más grandote que ese Una noche como aquella Donde tropecé con ella A orillas del mar Puse velas, paño, rojo, crucifijo, lista de ajo Y entonces, brujería Dice brujería Pinche en su muñeco Y grite Quiero olvidarla Y ahora no puedo Resucitarla A ver, con esas cosas de magia negra y brujería No puedes, ¿qué pasó aquí? No puedes andar Ok, ya se fue A ver, no me voy yo Con estas cosas de la brujería La magia negra hay que cuidarse mucho Pues ahí estaban entonces los tipitos Ojalá, me gustó esa canción Me ha gustado, este, no un rock, pues, este Pesado, ni muy liviano Un rockcito, como decía, pop noventero Pero bien hechito Y una canción fácil de comprender Amigos, este, los tipitos ¿Qué les parece? ¿Tiene más de los tipitos? Déjenmelo saber en los comentarios Y cuénteme qué piensa de esta canción Si a alguien a usted le ha echado brujería O le ha hecho alguna así cosa de magia negra Cuénteme para ver de qué se trata la... ¡Gracias!